La derivada de la función exponencial, pues sabemos que si tenemos y igual a e a la u, en donde u es igual a una función de x, su derivada, pues ya la sabíamos, ¿verdad? Es e a la u con respecto de x, la derivada de e a la u con respecto de x es e a la u por la derivada de u con respecto de x. Y vamos entonces a hacer un ejemplo, el primero. ¿Qué me dice entonces en mi fórmula? Pongo y' es igual a e elevado a la menos 3x cuadrada. ¿Se entiende? Sería e a la u. Ahora me dice por la derivada de u, ¿cuál es la derivada de menos 3x cuadrada, mis chos? Menos 6x. Exacto. Menos 6x y ese sería mi resultado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo 2. Yo tengo y igual a e elevado a la seno de 2x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros primero, muchachos? Primero ponemos el porcentaje como está el... O sea, ponemos y' igual. Y ponemos como dice Nelly, ¿verdad? E a la seno de 2x. Luego, ¿qué más hacemos? Derivamos u. ¿Cuál es la derivada de seno de 2x? Sería el coseno de 2x que multiplica a su argumento, la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de 2x? Entonces, me quedaría y' es igual a 2 por e elevado... Bueno, sí, pues quiero decir, 2 por coseno de 2x que multiplica a e elevado al seno de 2x. Y este sería mi resultado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con el resultado, muchachos? Muchachos, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, yo tengo y igual a x cuadrada por e elevado a 3x. Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? ¿Eh? U por b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, recordando rápidamente, ¿verdad? La derivada de u por b con respecto de x es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Donde este es u y este es b. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, siguiendo la fórmula, sería u, que sería x cuadrada, por la derivada de b, pero b vale e a la 3x, por la derivada de 3x, es 3, más b. ¿Cuánto vale b? e a la 3x, por la derivada de u, que sería 2x. Así entonces, tendríamos que y' es igual a 3 por x cuadrada por e a la 3x, más 2x por e a la 3x. Entonces, ¿cuál sería aquí mi factor común? Sería x, muy bien, aquí está. ¿Quién más? e elevado a la 3x. ¿Se entiende? Que multiplica, ¿qué tengo que poner aquí? 3 x por e a la 3x. Sería mi factor común. Ese sería mi resultado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Muy bien.